La danza es el conjunto de movimientos que siguen el ritmo, que siguen la música y que se incorporan al cuerpo. Y lo aéreo viene cuando despegas del piso y exploras otros niveles del espacio. Y así como concepto de la danza aérea yo le pondría que es la acrobacia aérea con la danza, exactamente. Como en este caso lo que vemos es la danza aérea sobre telas. Que te ayudan a eso, a vencer, a lograr llegar a un anhelo del ser humano que es más o menos como poder volar en alguna medida. La danza aérea reúne algunas técnicas. Como la danza propiamente, sobre todo ahora la danza contemporánea. Y también tiene mucha relación con algunas técnicas de circo, o sea con la acrobacia. Es un arte porque buscas a través de lo que haces en el elemento expresar algo, decir algo. No solamente mostrar una habilidad física, una destreza, sino ir más allá. En este tipo de disciplina depende de ti el poder estar arriba, depende de tu entrenamiento, de tu disciplina. Y también depende de estando ahí arriba, qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que tú quieres mostrar. Y estar volando, tal vez doblada al revés o lo que sea, te da otra densidad, te da una tercera dimensión extraña. Y estar volando, tal vez doblada al revés o lo que sea, te da una tercera dimensión extraña. Y estar volando, tal vez doblada al revés o lo que sea, te da una tercera dimensión extraña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!